Ay, me tiene, no sé qué, tiene encima de mí que me tiene, logo Y no sé qué será, me pone a pensar la manera como un gobo Y no sé qué será, la manera de pensar que me pone, logo Y no sé qué será, la manera de pensar como tú, tú, tú Te quiero tocar, baby, te quiero tocar mi cerveza Te quiero tocar mil veces ¿Qué será? Me dice que no quiero ni nada que al miro, que a tu manera ¿Qué tú serás? ¿Y cuando tú me llega? Porque tú no quede de esas nuevas Nena Con cara de mariposa Con cara de mariposa Con cara de mariposa Con cara de mariposa No quiere esposa Tampoco está en la de ella Buscando plata Con cara de mariposa Buscando la de ella Buscando la de ella Con cara de mariposa Mira que cosa La vuelta salió Es malo porque ella está En otra cosa de moda Con cara de mariposa La moda Se pone bien mala Se pone abusadora Mariposa, la nena bien loca Se monta en cualquier cosa Me gusta el apeteo Me gusta darse No quisiera Lo que ella hace Conmigo aunque yo quiera Con cara de mariposa Ella no tiene esposa Ni esposo Un poco si tú quieras Me pongo yo celoso Con cara de mariposa Mira que cosa más cabrosa Mira que cosa más cabrosa Cabrón de mariposa Se pone por la nena cosa Cuando lo abre Ay, bendita Ya quiere volar Con cara de mariposa Con cara de mariposa Con cara de mariposa Me pone como una cosa Y en lo que tú sabes Que me pone Que cosas no lees Yo te quiero hablar Pero yo te quiero A la buena Conoce Porque sé Con cara de mariposa Con cara de mariposa Con cara de mariposa Me gusta que cosa más cabrosa